¿Qué tal mi gente de TikTok? ¿Cómo estamos? Muy buenos días gente, os traigo por aquí ya el cuarto desafío de la recompensa de miles morales Como ya sabéis, los dos grafit, los dos emotes, el gesto y el pico Antes de continuar mi gente, agradecería que si sois nuevos y no estáis utilizando ningún código de creador Lo hicieran con el código de creador edi xp en la tienda de Fortnite mi gente Y nada, os voy a mostrar cómo se hace el desafío de inflige daño crítico Ya está activo el cuarto desafío como vamos por aquí Inflige daño crítico oponente, un punto por cada 100 de daño crítico Y se estáis preguntando, pero edi amigo, ¿cómo cojones hago este desafío? ¿Qué coño es daño crítico? Pues muy sencillo, nos vamos directamente a una partida ya de ya Pero como digo siempre, si este vídeo sirve de ayudita, agradecería que dejen un like, compartan Y hacerme saber en los comentarios si os funciona Así que nos vamos directamente a una partida pública y nos vemos enseguida Bueno mi gente, una vez que estemos en una partida, venimos aquí a la parte de Termas Yo recomiendo quedar aquí, en esta casita Y vas a encontrar aquí un Spiderman Es muy sencillo Y nos vamos rápido con esto Y como tenemos que hacer el daño se estaréis preguntando Yo os recomiendo irse a los bots Nos venimos a los bots que están aquí en... Por aquí Yo os recomiendo que lo hagáis con los bots, es más sencillo y más algo que pueden hacer Mira, venimos aquí, hacemos así Y hacemos daño Y ya estaría el desafío completado Y bueno mi gente, una vez que hayáis hecho, como yo os digo, donde se encuentran los bots de Star Wars Pues os recuerdo que no nos va a contar enseguida el desafío Va a tardar un poquito, como vemos por aquí Si pulsa el botón de actualizar, se va a actualizar Y aviso muy importante, la actualización de los puntos puede tardar hasta una hora De tu solicitud de estadística a haber finalizado la partida Así que no se preocupen que aquí os va a marcar el... Como os digo, las estadísticas después de una hora de haber hecho el desafío Así que mi gente, espero que os haya gustado Recordar, compartir, dejar un like Y recordar que si no estoy utilizando ningún código de creador Utilicen el código de creador edXP en la tienda de Fortnite Así que amigos, nos vemos en un próximo video de Fortnite